Están llegando a Uruguay los mineros de la nueva generación. Ya no se ensucian las manos. Bueno, de hecho, ni siquiera tienen manos. Y con ellos se acerca una tecnología de punta. Blockchain o cadena de bloques. Ingenieros uruguayos ya han instalado las primeras minas destinadas a verificar transacciones realizadas con criptomonedas, de las cuales tal vez el Bitcoin sea el ejemplo más famoso. Para esto cuentan con un aliado, la empresa Ventus, dedicada a los parques de aerogeneradores, que será quien proporcione la energía necesaria para alimentar a esos bloques uruguayos de la cadena. ¿Qué posibilidades se abren a partir de esta actividad en la que Uruguay empieza a incursionar vamos a charlarlo en los próximos minutos con dos ingenieros. Está con nosotros, por un lado, Francis Rackett, director de desarrollo de negocios en Ventus. Por teléfono lo encontramos. Francis, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Y, por otro lado, Leonardo Aguerre, que se ha especializado, de algún modo, en las criptomonedas ya hace unos años. Leonardo está aquí en el estudio. Buen día. Hola, buen día. A ver si ahora te escuchamos, ¿sí? Hola, buen día. ¿Parece que no? ¿Ahora? A ver, ahora sí. Ahora sí, la tercera fue la vencida. Arrancamos mal con la tecnología. Bueno, ya empezamos entonces, y les propongo que lo hagamos por el lado de las definiciones, que nos ubiquemos en los conceptos, en los términos que yo recién estaba mencionando. Leonardo, tú que ya seas el más apropiado para esto, ¿qué es un Bitcoin? El Bitcoin es una moneda, como que digas, que es el dólar, en la parte más sencilla. En definitiva, es un derecho a gasto que tenés para comprar o guardar valor de alguna forma. Lo que tiene es que es totalmente digital, se parecería más a la plata que tenés en la cuenta del banco y que ves online, pero que no estás viendo en físico. Y funciona de una forma descentralizada, razón por la que no se necesita al banco del otro lado. No se necesita un banco del otro lado, no se necesita un intermediario para que la transacción con esta moneda se lleve a cabo. Y sin embargo, desaparece el riesgo de la duplicación, del fraude. Sí, hoy lo que no se necesita un intermediario es algo técnico. Pero en definitiva, vos hoy, para poder girarle dinero a alguien, necesitas a un banco que tenga tu plata y que la gire, o una oficina de transferencias, a otro banco que la reciba, o una oficina que lo reciba, y tú no podés hacer la transacción directa. Lo que permite el Bitcoin, gracias al blockchain, que tiene otra serie de aplicaciones, es que la transacción se haga de forma, y que el tercero esté descentralizado. El blockchain lo que hace es, vos pedís hacer la transacción, todos los mineros del mundo toman esa transacción, y cuando la incorporan en el bloque, se le acredita a la otra persona sin necesidad de que uno lo haya hecho específicamente. Se maneja de forma descentralizada a través de los mineros que se hayan ubicado. Metiste ya el término mineros. Expliquemos quiénes son estos personajes. Sí, minero y blockchain es medio inevitable para explicar todo esto. El minero, que capaz que no es un término que ayude mucho a entenderlo, pero es el data center o el hardware que está del otro lado. O sea, es una criptomoneda, es una moneda digital, por lo que necesita alguna computadora en algún lugar. Y el minero, en definitiva, es esa computadora. Es un montón de gente o un montón de hardware que está validando transacciones, y son piezas de hardware específicas que están conectadas a internet, recibiendo todo eso pedido, o gestionando la red contable. Esos mineros están distribuidos por el mundo. Hay algunos países donde se concentran especialmente, pero en principio pueden estar en cualquier lado. Sí, de hecho están ya en todo el mundo, excepto algunos países donde están tan prohibidos por temas políticos que otra cosa, pero aún así en esos países hay. Hoy en Venezuela hay mucha gente que vive de la minería, pero está en todos los países. Lo que es cierto es que cuando lo querés hacer un poco más de escala y le pegás un ojo al tema contable, al tema de impuestos o al tema de costos, ahí sí ya son menos los países que lo están haciendo de forma masiva. Obviamente China, que todo lo que es masivo tiene una pata. Después Estados Unidos, Islandia, Canadá, ahora en Paraguay se está haciendo bastante. Y ahí principalmente por el tema energético, que es lo que nos termina uniendo a Francis y a mí en este proyecto. Ahí está la clave de este sistema, de la tecnología que hace posible, por ejemplo, las criptomonedas. No hay un servidor que centraliza, ¿no? Al revés. Exactamente. El modelo es el opuesto. El modelo es exactamente el opuesto. Lo que hace el blockchain, que fue un invento de un par de hackers hace ya casi 10 años, lo que los tipos definieron fue una forma de gestionar la desconfianza entre las partes. O sea, hoy necesitás... Gestionar la desconfianza. Dale, a ver, explícalo un poco mejor. Hoy lo que hace un escribano o lo que hace un banco o lo que hace cualquier tercero mediando una transacción, es decir, yo en el fondo no tengo cómo confiar en ti, entonces pones a alguien en el medio en lo que los dos confiemos y eso valida que hagamos cosas juntos. El blockchain lo que hace es cuando querés hacer una transacción o un contrato inteligente, que ahora tocaremos algo de eso, pero querés hacer un acuerdo con la otra persona, es decir, ese acuerdo no me lo quedo yo y te obligo a cumplirlo, no te lo quedás vos y me obligás a cumplirlo, sino que queda gestionado de forma independiente en la red. Lo distribuyo, ese acuerdo se distribuye por todo el mundo. Lo tienen 5.000 máquinas, una cosa por el estilo. Exactamente, lo tienen gente, o sea, un montón de computadoras que corren el mismo software, que no tienen cómo identificar de a ti, que no tienen cómo hacer que tu acuerdo vaya antes o después de otro, no tienen cómo cambiarlo y permiten que se corra lo que hayamos acordado previamente. Y si alguna de esas máquinas quisiera modificar ese acuerdo, si metiera la mano, si quisiera realizar alguna forma de fraude, eso saltaría inmediatamente. Sí, ahí hay tres cosas. Primero que, el primer riesgo sería que una máquina se caiga, o sea, que la que vaya a correr el programa se desconecte a internet o se apague la computadora, lo que fuera, está respaldado tantas veces que eso da igual. O sea, y si está repetido, como dijiste, 5.000 veces, se podrían caer 4.999 de esas máquinas y aún sigue corriendo y no pasa nada. y estos se están colgando y abriendo máquinas todo el tiempo. Lo segundo que dijiste es que no se puede cambiar y eso es cierto y es único en temas tecnológicos. Hoy, si vos, por ejemplo, para los votos, vos podrías decir registrar los votos de ciudadano para elegir un presidente, pero en definitiva el que está manejando la base de datos, si tú no estás mirando y quiere cambiar algo, lo puede cambiar. En el blockchain eso es imposible. O sea, vos si quisieras cambiarlo de tu lugar, no podés por como está armada la red y eso es lo que da transparencia y permite que otros lo usen con más comodidad. La gente que está siguiendo nuestra emisión en video en este momento tiene acceso a fotos que muestran estanterías con aparatos. ¿Qué es eso? En esos casos, esos son mineros, son mineros dedicados. Hay dos formas de minar, de minar de esta forma. Una se llama con tarjetas de video, con GPUs, que es esa, por ejemplo, una de las de Ventus, que son tarjetas de video. Es esta última, esa última chica que se está viendo en este momento. La más chica de todas, la que tiene una pantalla arriba. Sí, que la pantalla además es totalmente innecesaria, es para facilitar un poco el acceso, pero con GPUs son tarjetas de video, son las mismas tarjetas que usan los gamers y lo que tiene es que esas tarjetas son particularmente eficientes para correr el tipo de cifrado que necesitan las monedas. Sin ponerlo muy técnico, sería esa la ventaja. Después hay mineros dedicados que se llaman ASIC, que son equipos de computadora que desarrollan dos o tres fabricantes en el mundo, que son mucho más eficientes en el descifrado de esos códigos que las tarjetas de video normales. Y esos son los que veíamos en las primeras fotos. esas minas con grandes cantidades de estanterías. Me costó darme cuenta en esa foto, podría ser cualquiera de las dos, pero parecería que sí, que sería de las ASIC, de las segundos. Bueno, y aquí llegamos al factor energía, que es el que después termina en el vínculo con Ventus, a quien vamos a escuchar enseguida. ¿Qué pasa en cuanto al procesamiento de esta información y el consumo de energía? Si no tuvieras en cuenta la parte de minado o alguien que no tiene por qué entender nada de esto, en definitiva un minero es un gran consumidor energético. Es como un data center o la computadora de tu casa, si no manejaras nada de computación, es algo que consume mucha electricidad y cuanto más grande el minero, más electricidad consume. Hoy la red de Bitcoin consume la red de Bitcoin a nivel mundial tiene un consumo energético comparable tal vez con el de Uruguay o más. La red de Bitcoins en el mundo. Sí, Uruguay consume del orden de, y acá Pancho me corregirá y dirá más exacto, pero Uruguay si consume del orden de 1200 megawatts, hay mineros independientes en China, por ejemplo, que consumen del orden de 200 un minero. Hay mineros en China que están consumiendo más o menos el 20%, pero eso son personas aisladas que lo están haciendo. Entonces, el consumo energético se está volviendo un factor muy importante y la disponibilidad no es tanta. O sea, los países donde tienen electricidad barata la están colmando los mineros y bueno, Uruguay tiene un escenario bastante ventajoso para eso. O sea, estamos hablando de una tecnología que tiene cantidad de ventajas porque hasta ahora la hemos ido comentando en su aplicación a las criptomonedas, a las transacciones con criptomonedas, pero tiene muchos otros usos más que enseguida vamos a ver y por eso se entiende que se la va a ir empleando cada vez más, que va a ser una especie de vedette de los próximos años, por ejemplo, para contratos, por ejemplo, para seguros, para juegos, en fin. Pero que al mismo tiempo es un problema para el medio ambiente, un desafío para el medio ambiente. A ver, consume electricidad, eso es cierto, pero tampoco te creas que Google consume menos que una licuadora. Todo lo que tiene que ver con computador tiene un consumo energético importante, esta radio tal vez también, lo que nadie hizo el ejercicio de sumar todas las radios del mundo para ver cuánto consumen o todos los servidores de Google o todos los servidores que hay de almacenamiento en la nube o todos los juegos con el Bitcoin sí lo hicieron. Te lo ponía en ejemplo no tanto por ese lado que igual ahora tengo un comentario más respecto a la parte medioambiental pero es un poco para tener una idea de la magnitud que lo traía a colación. Respecto a lo medioambiental está migrando mucho a minarse con energías renovables entonces el impacto ahí capaz es un poco más discutible y en particular cuando se piensa el proyecto con Ventus que es eólico y esa energía que hoy se genera y no se usa entonces hasta dónde acá estamos haciendo impacto es más discutible. Bueno y ahora sí le damos la entrada a Francis o Pancho como le dice Leonardo que saludó por teléfono y allí se quedó escuchando Francis Rackett ¿cómo es que termina involucrada Ventus una empresa dedicada al desarrollo de parques eólicos en esto de bitcoins criptomonedas minería? Bueno hace dos años estamos estudiando el tema en Ventus operamos unos 80 megavatios de potencia eólica y esa energía en Uruguay no es necesitada en este momento o sea como hace poco salimos también en las noticias porque esa energía la estamos exportando a Argentina pero hace dos años empezamos a ver qué podíamos hacer y este tema justo me llamó muchísimo la atención entiendo Leo que cada uno de los mineros necesita 1,2 kilovatios de potencia y como decían ustedes recién consume mucho 24 horas al día potencia plana necesita para para funcionar entonces empezamos a estudiar esto es más colocamos un minero chiquito en uno de los parques eólicos hace dos años y este tiene aparte hay todo un tema térmico que queríamos ensayar todo un tema de conexión de internet todo un tema de operación entonces colocamos un pequeño minero en uno de los parques hace dos años vimos que por temas térmicos y por temas de conexión a internet todos los parques eólicos tienen una conexión de fibra óptica o sea por ese lado estábamos en óptimas condiciones después por el tema de que los aerogeneradores se peleen para decirlo de alguna manera con el minero no pasó por qué podrían pelearse a qué estás aludiendo ahí y digo subías y bajás de tensión aparte una cosa es la teoría otra cosa es llevarlo a la práctica era una tecnología que no conocíamos o sea ahí empezás a asumir cualquier cosa y bueno los probamos a los mineros pusimos unas máquinas como decía Leo recién de esta marca ASIC de la fábrica Bitmain son unas chinas y vimos que funcionaron bien creo que solo un día por unas horas tuvieron que frenar creo que fue el 30 de diciembre por demasiado calor o sea estas máquinas generan muchísimo calor y hay que tenerlas refrigeradas y bueno funcionó bien entonces ahí empezamos a hacer el siguiente paso de empezar a hacer mineros más grandes porque tenemos muchísima energía ahora por suerte conseguimos el fusible de exportar pero tener una demanda interna que cada parque eólico pueda tener un centro de consumo al lado eso puede ser muchísimo más interesante y aparte yo como director de nuevos negocios en Ventus me seducía muchísimo este tema de la blockchain y las criptodivisas o sea realmente creemos que es algo que bueno creo que el 2017 fue el año de las criptodivisas de blockchain y el año que viene va a ser todavía aún más creo que es algo que se está viniendo con todo yo recuerdo una charla TED el año pasado noviembre del año perdón noviembre de 2016 ahora hay que corregirlo del año pasado no? noviembre de 2016 una charla TED a cargo de Daniel Armand Dugón que justamente manejaba una posibilidad como esta y que a todo el mundo le generó mucha sorpresa ¿no? porque resultaba algo raro todavía lejano si yo creo que todavía es anterior Emiliano esa TED Talk yo la vi además estuvimos reunidos con Daniel en varias oportunidades es uno de los que empezamos a charlar con él de este tema y si si es muy buena es exactamente lo que Daniel plantea en su en su video de su charla TED es exactamente lo que estamos planteando hacer nosotros es exactamente ese es el concepto y si estamos vi el mismo video y lo compartimos entonces de lo que estamos hablando es de que una empresa como Ventus que tiene varios parques eólicos en funcionamiento en nuestro país instale en ellos mismos los mineros tú decías que hasta ahora por lo menos la prueba la han hecho de ese modo con las máquinas instaladas en el propio parque eólico si esa sería la forma más simple y rápida después el plan también es instalar en un punto de consumo grande que en el Uruguay instalar un minero de 10 megavatios ahí ya vamos a un tema mucho más grande que ya necesita cierto tipo de regulación hay que analizar el proyecto de un tema fiscal de un tema legal y ya empieza a necesitar aplicar ciertas reglamentaciones de la ley del mercado eléctrico que al momento no se estaban aplicando demasiado pero el proyecto final es armar un minero de 10 megas en un punto de consumo que ya lo tenemos definido que temas confidenciales no podemos mencionar todavía es un punto en Uruguay donde tendría la potencia disponible porque para vos poder consumir energía necesitas potencia tenés que tener una potencia definida en tu centro de consumo entonces esa potencia te va a permitir comprar energía en el mercado spot que es el mercado que está muy bajo en Uruguay en este momento bueno y ahí está la clave Ventus decide incursionar en este tipo de emprendimiento el de los mineros de criptomonedas porque hoy estamos teniendo un exceso en la producción de energía eólica que tiene dos destinos posibles el mercado spot decías con precios bajos y la exportación que también se ha manejado demoró la habilitación exportación en Argentina concretamente pero que no ha tenido hasta ahora valores suficientemente interesantes exacto es más creo que yo fui a una entrevista contigo el 6 de agosto si fue el año pasado o el otro y fue todo fue un proceso de un año y medio casi dos años lograr exportar lo estamos haciendo a Argentina ahora tenemos un contrato firmado con una comercializadora brasileña vamos a intentar vender a Brasil pero justamente ahora empiezan las lluvias en Brasil y el precio baja y bueno tener un abanico de oportunidades para esa energía es provechoso aparte de estar en una tecnología nueva entonces sí queremos empezar a analizar instalar baterías de bitcoins de minado de bitcoins en los parques o en este punto si Argentina está pagando poco por la energía no 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 son precios atractivos Brasil está pagando precios bastante más atractivos ahora justo estamos en un punto que es la excepción porque este diciembre fue el yo leía la otra vez estábamos analizando el tema en la empresa fue uno de los diciembres más secos de los últimos 20 años entonces si vos mirás el precio del mercado spot hoy está en su máximo de no sé de los últimos 3-4 años de los últimos 3 años que es 150 dólares el megavatio hora que es muchísimo pero el promedio del 2017 va a estar en torno de 20 20 y pocos dólares el promedio del spot de todo el año el 2016 fue 18 19 dólares justo este mes el mes este que pasó diciembre del 2017 tuvo un pico porque fue un mes muy seco y a su vez la demanda aumentó 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 mucho y entonces en un proyecto como este ¿a cuánto le vendés la energía a Leonardo Agarre? y estamos estimando a un precio entre 40 y 50 dólares el megavatio hora lo cual es una diferencia significativa si vos ahora sos una industria y te instalás en Uruguay y te conectás a 30 kilovatios o 60 kilovatios de tensión estarías pagando en torno de 110 122 de tensión nosotros lo que estamos planteando hacer que la ley y el reglamento te lo permite es instalar todos los mineros en un punto de consumo ese punto de consumo ya tiene la potencia disponible para poder comprar energía en el mercado del spot y ahí tener un precio que anda en esos entornos que te mencionaba hoy más temprano y ese precio Leonardo ¿cómo se paga? ¿cómo pagan los mineros ese precio de la energía y sus otros costos? El flujo de dinero en definitiva me decís de cómo funciona entre un minero cuando minás generás solo la la criptomoneda que estés minando sigamos con el ejemplo del bitcoin que es más fácil de entender pero ahí si minás bitcoins y vos vas ganando minuto a minuto o día a día vas ganando una serie de bitcoins la red le paga a cada minero si en realidad la emisión de moneda no sigue ninguna política de ningún país o de ninguna persona está preprogramada en el 2008 cuando salió la moneda o en el 2009 definieron cómo iba a ser y hoy estamos en una etapa en la que cada 10 minutos se generan 12,5 bitcoins y se distribuyen entre todos los mineros además hay un extra por validar las transacciones un FIC que se cobra por las transacciones pero en definitiva cobras en bitcoins lo que se hace hay casas de cambio de menor y mayor escala en las que se vende esa criptomoneda y se pasa a dólares nosotros ahí tenemos dos alternativas o distribuir ganancias en bitcoins o distribuirlas en dólares que ahí nos simplifica muchísimo la gente de Posadas y vecinos nos acesoró bastante en el tema y le estuvimos dando muchas vueltas al tema y parecería que lo lógico sería vender los bitcoins y manejar luego todo en dólares en pesos o en lo que fuera pero venderlo y con eso pagaríamos la electricidad pagaríamos sueldos pagaríamos los impuestos el alquiler todo se pagaría desde ahí y otra pregunta para cerrar esta primera parte no sé si es para Leonardo o para Francis veíamos recién por qué a Ventus le interesa un negocio como este porque hoy se está produciendo más energía eólica de la que el mercado uruguayo necesita ahora otra característica de la energía eólica es su variabilidad no es regular no es uniforme a lo largo del día bueno o a lo largo de la semana o del mes depende de si hay viento o no hay viento y si hay viento qué velocidad tiene etcétera etcétera entonces ustedes y le pregunto a Francis ¿ustedes pueden venderle al minero le pueden vender energía eólica cuando la tienen y cortar el suministro cuando no la tienen pueden ir graduando el negocio funciona igual así? como estamos haciendo cuando instalamos los mineros dentro del parque eólico la potencia de minero en relación al parque eólico es tan chica que prácticamente el 95% del tiempo el minero está consumiendo energía del propio parque eólico cuando vamos a un minero de gran escala que es el proyecto final que te mencionaba hace un ratito en ese sentido el que le vendería energía a ese minero sería la comercializadora que tenemos ahora que está exportando esa energía es Ventus Becodesa Ventus comercializadora de energía que es la que consiguió el permiso de exportación y en definitiva puede comercializar energía y la ley y el reglamento te deja exportar o vender internamente y bueno lo que haría Becodesa sería venderle potencia y energía a ese minero lo que hace es comprar energía de los parques eólicos que están distribuidos de los parques que maneja Ventus están en distintos departamentos en Rocha San José Florida Tahuarembó en distintos sitios lo que hace es comprar la energía de cada uno de estos parques hay momentos que 18 de julio en Rocha está hace dos días por ejemplo tres días no había viento casi y habían solo dos parques que estaban generando significativamente viento en todo Uruguay y uno de ellos era Rocha o sea a veces pasa que en ciertos lugares no hay viento y en otros sí entonces nosotros compraríamos energía de los parques que operamos nosotros que en total son casi 80 megavatios y se lo venderíamos al minero si en algún momento falta energía la compraríamos en el mercado el mercado está muy bajo el mercado spot en general salvo este diciembre que te mencionaba recién está a precios muy competitivos entonces si en algún momento falta energía la compramos en esa bolsa de energía que tiene Uruguay que es el mercado spot ahora termine de entender esa parte aunque tal vez no se sabe Uruguay ya tiene sus mineros de bitcoins y blockchain y funcionan en base a energía eólica que posibilidades abre este desarrollo para el país de esos que estamos conversando esta mañana con los ingenieros Francis Rackett y Leonardo Aguirre de la empresa Ventus bueno creo que hemos avanzado bastante en la comprensión de bueno de la tecnología del blockchain que hace posible las transacciones con criptomonedas y bastante más y cómo funciona cómo funciona esta experiencia que se está poniendo en marcha acá en nuestro país tengo preguntas de los oyentes decía por ejemplo uno de ellos dice ojo ante cualquier eventual mala comprensión aclaran que ustedes no están aconsejando la compra de bitcoins eso es una burbuja muy peligrosa dice este oyente hay otros que preguntan cómo se determina el valor del bitcoin quién lo hace por ejemplo otro dice se ha visto una gran volatilidad en el valor del bitcoin por causa de China si no me equivoco esto podrá evitarse ¿quién contesta a estas dudas Leonardo? bueno a ver para que me estoy anotando para no perder el hilo pero todo eso es cierto y el bitcoin no es el el primer instrumento que en la historia que le empiezan a pasar estas cosas hace poco hubo una burbuja inmobiliaria hay mucha gente que hizo mal negocio ahí el precio capaz que no estaba justificado capaz que más adelante dentro de un año se repiten esos precios claro pero el pánico es que estemos ante algo similar ahora por la vía de las criptomonedas bueno ahora de eso ahora te comento pero a lo que iba es que en definitiva eso no hace que hoy dejen de existir las inversiones inmobiliarias lo que hizo es que en un momento estaba un poco desacompasado el precio o la rentabilidad que se esperaba contra el valor real que tenía pasó con eso pasó con las .com y eso no hace que Google deje de ser una empresa rentable y muchos lo comparan con los tulipanes y eso no hace que hoy se dejen de vender tulipanes definitiva la pregunta de fondo es si el bitcoin justifica un precio de 14.000 dólares de 20.000 dólares o de 1.000 dólares cuál es el valor de fondo y ahí un detalle que hay que entender antes es que la cantidad de bitcoins que existen y van a existir ya está predefinido y está predefinido desde hace 9 años y eso no cambia pueden haber máximo 21.000 bitcoins en circulación y entonces agrega algo Francis que es 21 millones 21 millones de bitcoins en circulación y la única forma de que más gente compre es que el valor de cada bitcoin suba en definitiva si esos 21 millones de bitcoins valieran un dólar máximo podrían haber 21 millones de dólares que gente invirtió en bitcoins si hay más gente que quiere invertir la única forma que tiene el ecosistema de recibir ese dinero es subiendo su valor antes te preguntaba si tú habías comprado yo todavía no y todavía no necesito un asesor pero hay mucha gente que todavía no y le está metiendo curiosidad entonces dentro de un tiempo capaz que terminan comprando 100 dólares para probar y conocerlo o no y que los que están ahora se van a salir o no pero en definitiva la duda de fondo no es cuánto vale el bitcoin cuánto es lo razonable sino si el bitcoin tiene sentido que exista o no tiene sentido que exista si tiene sentido que exista el valor tiene que subir porque más gente se va a meter en el mundo más dinero va a haber dentro de esto y la única forma es subiendo el valor si deja de existir sí sería una burbuja y desaparece y hay argumentos sólidos en ese sentido también ¿hay argumentos sólidos para pensar en la posibilidad de que desaparezca? y la gente lo compara mucho con el oro y con el dólar el dólar hace un tiempo valía lo que valía lo que había atrás en cantidad de oro o sea tú tenías dólar y eso era un boleto de compra para el oro eso dejó de existir y ahora el dólar vale lo que uno cree que vale pero de alguna forma tiene más años que el bitcoin la gente se lo creyó y sigue creyendo en el dólar el oro es lo mismo pero el oro tiene 5.000 años arrancó en no sé cuántas culturas a la vez entonces tiene valor por ese lado pero en definitiva ninguna de esas cosas valen en sí mismas vale lo que la gente cree que vale con el bitcoin está pasando lo mismo hay gente que dice es una buena herramienta para remesas se usa mucho en Estados Unidos y en Francia para enviar remesas porque es mucho más rápido para transacciones se usa para transacciones grandes porque también te salteas procesos lentos y costosos tiene algunas ventajas yo te comentaba para el tema de donaciones o lo que fuera que es otro mundo entero pero tiene algunos valores que no tienen las otras monedas si la gente a eso le va a dar valor y va a funcionar y eso le va a decir el futuro Francis ¿ibas a agregar algo? no, perdón sí nosotros teníamos esos mismos miedos Emiliano cuando empezamos a estudiar esto en Ventus hace dos años creo que estaba a menos de 700 dólares el bitcoin hoy me estaba fijando hace un ratito porque como decíamos es muy volátil estaba en 13.600 en noviembre de este año estaba a menos de la mitad entonces también es verdad que hay una página me acuerdo de la otra vez que escuché hablar a Juan Manini sí, sí que es un uruguayo que está muy dedicado a estos asuntos ¿qué decía él? cayó la se cayó la comunicación con Francis te termino la frase porque sé lo que está diciendo hay una página que se llama obituarios del bitcoin que es todas las veces que alguien alguien importante presidente de X país de tal reserva o lo que fuera que dijo que el bitcoin no tenía sentido y que tenía que desaparecer en definitiva la página esa empezó a existir un poco como burla un poco como para darle a la gente también un poco de inercia con el tema de que muchas veces se creyó que era una burbuja o sea eso no es algo que se está hablando ahora y que se creía con una burbuja cuando subió de 500 a 1000 se creyó con una burbuja cuando subió de 1000 a 5000 cuando subió de 5000 a 10.000 ahora en 15.000 o en 20.000 y lo cierto es que hasta ahora esa la viene aguantando supongo que iba por ahí el comentario de Pancho ¿Iba por ahí? Sí, sí ahora estas consideraciones que están haciendo ustedes ¿valen también para las otras criptomonedas? porque aclaremos el bitcoin es solo una de ellas la más poderosa la más conocida sí, la primera un detalle no menor pero sí después del bitcoin y antes en realidad también pero ya desaparecieron han ido surgiendo otras criptomonedas que que en definitiva dicen no, hay tal cosa del bitcoin que no me convence entonces voy a hacer otra que solucione eso por ejemplo los costos de transacción hoy hay discusión o de la cantidad de transacciones que puede aguantar el bitcoin hoy hay discusión sobre eso porque dice el bitcoin admite 5 transacciones por segundo de ese orden cuando visa admite 15.000 la única forma de que esto sea escalable que se use masivamente es que eso migre en la red que técnicamente es viable lo que todavía no se consiguió el consenso como para ejecutarlo pero en definitiva dicen quiero una red que admita esa cantidad de transacciones y te lanzan otra que se llame dash o que se llame o otros dicen el bitcoin no es anónimo como dicen es pseudo anónimo pero una vez que yo tengo tu dirección de bitcoin puedo seguir todas tus compras y ventas entonces otros dicen no, no yo quiero que de verdad sea anónimo entonces dicen y lanzan otra moneda que se llama monero y así hay más de mil monedas y el sistema que ustedes están instalando acá en Uruguay este minero o los mineros que van a tener con Ventus ¿permiten trabajar esas otras criptomonedas también? sí ahí con miedo de ponerme técnico tú avísame pero hace un ratito hablábamos de las tarjetas de video GPU y de los ASIC las tarjetas de video te admiten una variedad muy grande de minado de monedas para minar y lo podés cambiar minuto a minuto lo normal de hecho es que una vez al día los que tienen esas máquinas se conecten vean cuál es la más rentable y se cuelguen a minar esa los otros los ASIC no eso por ejemplo el Bitcoin tú solo lo podés minar con mineros especializados en ese código descifrado llama SHA256 y eso no los podés apuntar a otro entonces una vez que compraste el hardware dedicado al Bitcoin solo podés minar eso pero nuestra intención es armar un mix ya en el proyecto grande ahora ya las decisiones las tomamos y los que tenemos minando son con monedas específicas pero para el proyecto grande es tener un mix en el que no apuntemos solo a la moneda más rentable hoy sino el riesgo ese de que algunas monedas vayan a agarrar más importancia o que otras pierdan parte de la importancia que tienen tenerlo distribuido y algunas van a estar dedicadas solo a una moneda y otras van a minar un mix ampliemos un poco el foco veamos qué significa este paso acá en nuestro país tú mismo Leonardo lideras un grupo de Whatsapp entre uruguayos que compran y venden criptomonedas liderar no acá no hay líderes en esto no hay líderes no pero incluso por cómo se fue dando sí participo en tres grupos de Whatsapp y dos de Telegram y cada uno con más gente que el otro es impresionante la cantidad de gente que tiene curiosidad en esto y se mete pero pero sí el comprar la criptomoneda hoy no es tan sencillo los bancos no te lo facilitan y las casas de cambio no tienen permitido hacerlo en Uruguay hay gente que compra y vende y bueno esos grupos de alguna forma le facilitan a los que quieren entrar pero en definitiva lo que preguntabas es cómo derrama otras cosas y no pero por ejemplo a propósito de las criptomonedas en particular en Punta del Este en La Barra por mencionar un ejemplo hay una cervecería artesanal que acepta una de estas monedas el Ethereum bueno a partir de hoy acepta dos es cierto es a ver aceptar criptomonedas no es más que imprimir un QR y decir acepto criptomonedas es mucho más sencillo que aceptar dólares o cualquier y después con la DGI cómo te arreglas no entiendo y habrá que declarar el valor de lo de hecho con un amigo estamos lanzando una iniciativa BitPost que la idea es facilitarles a los comercios pero este en La Barra lo que hace es eso o sea vos querés comprar además te hace un 3x2 de cerveza vos vas a comprar una cerveza y pagás con el teléfono es inmediato y lo admite y un poco lo hace como publicidad y otro porque cree en la red y si van aceptando ¿por qué acepta Ethereum y no Bitcoin? hace un ratito te decía las comisiones de transacción hacen que el Bitcoin no sirva para transacciones pequeñas el Ethereum sí y lo último porque el tiempo se nos termina y esto da para toda la mañana si queremos lo último la tecnología esta del blockchain que viabiliza las transacciones con criptomonedas tiene otros usos ya está teniendo otros usos por ejemplo contratos inteligentes podemos explicar brevemente eso porque ese es un campo gigantesco que se abre y en el que ustedes también ya están colocados de hecho bueno sí cuando nos acercamos con Pancho a armar esto juntos la idea era tiene dos patas por un lado hacer un negocio que sea rentable en sí mismo cuando estamos hablando del minero y por otro lado centrarle a este mundo nuevo por algún lugar y seguir explorando y ser un poco punta en los otros negocios que se vayan abriendo o en las otras bifurcaciones que vaya teniendo este tema el blockchain en sí sí se está usando para un montón de aplicaciones hay sistemas de respaldo de información que en lugar de contratar Amazon o en lugar de contratar la Google hay gente que está haciendo sobre blockchain y vos trabajás de los dos lados podrías poner tu computadora el espacio de la computadora que no usás lo ponés al servicio de la red para que la gente respalde ahí y vos del otro lado compras espacio para poder respaldar tus cosas y quedan esas computadoras todo distribuido es una red bueno primero que está encriptado entonces la persona que tiene los datos no lo puede ver pero segundo que es mucho más sólido que cualquier otro sistema porque capaz que tenés 40 réplicas de lo tuyo es más barato la otra persona se beneficia de algo que no estaba usando y así como está eso hay una aplicación para música que está saliendo que es la idea es que el artista cuando saca un tema lo cuelga y le pone una tarifa de cuánto cuesta escucharlo y cualquiera lo puede usar y ya lo puede usar libre y puede escucharlo y cada vez que lo reproducen él recibe una parte hay otra que lo hace hay una competencia de Airbnb y está haciendo parecido hay una compañía de seguros acá en Uruguay que ya está lanzando un seguro de uso variable que la idea es si lo usás solo el auto en Montevideo o si lo usás tales días o si lo usás conectado a ciertos sensores inteligentes y que te va cambiando la tarifa en función del tipo de uso que le des al auto que te permite hacerlo mucho más no sé si barato pero el costo mucho más adaptado a tu uso y sí empiezan a haber un montón de aplicaciones que cada vez y de nuevo a una de las primeras frases cada vez que necesitas a un tercero que gestione la desconfianza que tú y yo nos tenemos al momento de cualquier tipo de servicio ahí el blockchain tiene una pata porque abarata enormemente esa gestión de desconfianza y la idea de ustedes en Ventus Francis es incursionar también en ese otro tipo de negocios en base a blockchain exacto sí lo que estamos analizando ahora hay una parte que como decía Leonardo con miedo de ponerse muy técnico que son las las ICOs las initial coin offerings que es vendría estamos analizando lanzar nuestra propia moneda o sea nosotros hace dos años y lo hago corto porque sé que estamos terminando cruzamos Argentina estamos desarrollando un montón de proyectos renovables en Argentina es más ahora en este momento el 80% de nuestra facturación está en Argentina entonces allá tenemos proyectos desarrollados con contratos eólicos y solares y en particular uno de ellos en Bahía Blanca es un parque pequeño de 7 megas estamos analizando hacer una una ICO una ICO con o sea utilizar la blockchain para financiarlo o sea que que lanzar una moneda utilizando justamente la tecnología esta de de Eternium un token que podríamos llamarle para ilusionarnos un poco una Ventus coin y cada propietario de esa Ventus coin recibe los dividendos por la venta de energía en Argentina eso vimos que tiene o sea la parte de programación es algo que se puede hacer es salvable y no 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 tiene mayores complicaciones ahora la parte regulatoria la parte fiscal la parte legal cómo unir el mundo real de un parque eólico que está instalado en el mundo real con esta tecnología digital toda esa parte regulatoria es un desafío enorme que en otros países estuvimos estudiando lo que se está haciendo en Suiza en China mismo en Estados Unidos se está logrando hacer eso pero hacerlo acá en Argentina o mismo en Uruguay es un desafío y bueno lo que estamos estudiando en este momento se armó un equipo de economistas abogados y ingenieros que lo armamos mismo en la empresa que estamos analizando hacer eso muy interesante realmente hay tantas posibilidades por delante hay tanto por resolver en el camino está la regulación está el monto de la inversión va a estar bueno seguir con ustedes charlando y con otros actores de nuestro país que se metan en este rubro Leonardo Aguerre Francis Raquet de Ventus gracias por visitarnos esta mañana gracias a ti después nos cuentan